El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, desembarcó en posadas como precandidato presidencial del peronismo y propuso que el PJ se reunifica a partir de una elección interna para definir quiénes se enfrentarán a Cambiemos el año que viene. Y en esa construcción incluyó a la expresidenta Cristina Fernández. Mira también Cristina Kirchner candidata, relanza Unidad Ciudadana y se planta ante los tres PJ para el puntano, que estuvo acompañado de Gabriel Mariotto, nuestro límite como peronistas es Macri y el neoliberalismo. Y se quejó porque para los denominados peronistas racionales no hay 2019, como si Macri ya hubiese sido reelecto, Rodríguez Sá se presentó con la consigna, hay 2019, y dejó en claro que, no podemos ganar solos. Si no nos unimos todos los peronistas, con las diferentes organizaciones sociales no podremos ganar, para zanjar las diferencias, el puntano dijo que la solución pasaría por convocar a elecciones internas y que gane el que tenga el apoyo del pueblo peronista y el resto acompaña, Rodríguez Sá cuestionó a quienes plantean objeciones al momento del armado electoral. ¿Cómo vamos a decir que el límite es un muchacho o una mujer de la interna peronista? Tenemos que ir a una interna de la que puedan participar todos con reglas claras, dijo, dejando en claro que está dispuesto a sumar a la expresidenta Cristina Fernández. Mira también Pichetto icono feminista y la pilcha de Horacio, nosotros queremos decirle a Macri que no nos gusta el acuerdo con el Fondo Monetario, tampoco nos gusta que endeude a la Argentina, ni la desocupación, ni los tarifazos, que aprieten a las pymes, o que baje la coparticipación de las provincias. En número, Rodríguez Sá dijo que el gobierno de Macri, tiene que escuchar al peronismo y, no solo aquellos que le dicen cosas bonitas, porque nosotros somos la oposición y tenemos que cumplir nuestro rol, criticar las cosas que se hacen mal. En una charla con los militantes, muchos de ellos enrolados en las filas de la támpora y el kirchnerismo, no dudó en colocarse en el sector del peronismo irracional, y mencionó la existencia de presos políticos, en el país. Mira también las 10 definiciones de Nicolás Du Joven sobre la economía que viene en su visita a Misiones. El gobernador de San Luis fue recibido por el vicegobernador Óscar Herrera Aguad, con quien mantuvo una reunión de casi media hora en el aeropuerto. Rodríguez Sá mantuvo contactos con dirigentes locales y luego habló con los militantes pero no en la sede del PJ.